Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde puedes encontrar las mejores noticias en torno a Venezuela y el mundo. El número 2 del chavismo de Otado Cabello no pudo mantener la compostura ni disimular un poco la relación que el régimen tiene con algunos líderes violentos y hasta lloró la desaparición física del general iraní Soleimani. Quejumbroso y condolido se mostró Cabello por la desaparición física de uno de los líderes más violentos del Medio Oriente, mientras que otros celebran la estocada en contra de uno de los hombres más peligrosos del mundo. Y es que, por bien o por mal, el mundo amaneció sacudido con la noticia de que el general Qasem Soleimani de Irán fue liquidado por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta al ataque de una turba pro-Irán contra la embajada estadounidense en Irak. Aunque este evento sucedió en otro continente, crece el temor de que la ofensiva escale a nivel mundial, pues el líder espiritual de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, pidió severa venganza por el fallecimiento de Soleimani. Dado que Irán ha formado parte de la alianza que colabora con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con Daniel Ortega en Nicaragua y por medio de la alianza tecnológica con Evo Morales, cuando éste presidía Bolivia, el impacto de esta defunción podría tener secuelas en el continente. Sobre todo en Estados Unidos, que está en plena campaña electoral, y fue Trump, principal candidato a la presidencia por el Partido Republicano, quien, según informó el Pentágono, ordenó el asalto con drones dirigido al vehículo donde se transportaba el general Irán, así que todo el continente americano está a la expectativa de lo que pueda suceder en los próximos días, y hoy te hablaremos con más detalles sobre este interesante tema. Así que la invitación es para que te quedes con nosotros hasta el final del video y escuches toda la información que tenemos preparada para ti. Comenzaremos contándote que el número 2 de la dictadura de Oslado Cabello se pronunció este viernes muy emotivamente ante la muerte del general iraní, Khoasem Soleimani. Justamente como si estuviera relatando todas las acciones hechas por el oficialismo durante todos estos años para mantenerse en el poder, Cabello cuestionó a Estados Unidos diciendo Invaden, bombardean, asesinan, secuestran, roban, extorsionan, dan golpes de Estado, matan inocentes, usan el terrorismo como arma, con ese historial Estados Unidos quiere dominar al mundo. Más tarde también aseguró mediante Twitter que los pueblos que luchan por la paz venceremos el odio de la beligerancia. Nosotros venceremos, dijo. Sin embargo, y a pesar de las opiniones de Cabello, hay quienes celebran este hecho como una victoria para el mundo. Pese a todas estas debemos saber ¿Qué implica para América que Estados Unidos haya dado de baja al principal general de Irán? Bueno, para comprender mejor el impacto del ataque, Pan & Spot consultó a Joseph Umar, director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura, experto en seguridad global, especializado en la teoría de guerra asimétrica y amenazas transnacionales, quien respondió algunas preguntas de sumo interés para los pueblos del continente americano. ¿Qué significa el fallecimiento de Soleimani para el régimen de Maduro y la región de Sudamérica? La muerte de Soleimani es significativo para muchos países y gobiernos que colaboraban con la paz d'Aram, guardia revolucionaria de Irán, en actividades asimétricas. En Venezuela, el régimen de Maduro tiene una estrecha relación con la paz d'Aram, que incluye empresas de cobertura, cooperación de industria militar e inteligencia. Ahora que Soleimani falleció, esto significa que las redes del paz d'Aram, en por lo menos 16 países de América Latina, se pueden activar para tomar venganza de su muerte contra intereses de Estados Unidos y o nuestros aliados de la región. Pero, ¿cómo afecta a la campaña presidencial de Donald Trump? Por el momento, el deceso de Soleimani puede ser favorable para la campaña presidencial de Donald Trump porque muestra su compromiso en la lucha contra esos grupos violentos y su firmeza en contra de las agresiones de Irán. Pero si esto se escala a una ofensiva total en el Medio Oriente, puede afectar negativamente a su campaña. ¿Por qué es más importante la muerte de Soleimani de lo que fue la de Osama Bin Laden? Soleimani era el que daba apoyo de inteligencia financiera y logística a Osama Bin Laden. En ciertos aspectos, él ayudó a que Laden creciera en poder y sin la paz d'Aram, Laden nunca hubiera sido una amenaza tan fuerte para el occidente. Soleimani apoyaba a varios grupos violentos como Eshwalash, que en total son más grandes que Al Qaeda. En los últimos años, Soleimani ha sido responsable por más decesos de sirios, americanos, afganos, yemení, que Bin Laden y hasta el 9 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas, tuvo un apoyo clandestino de Irán. En la lucha contra estos grupos violentos, el blanco es Irán, mucho más que Al Qaeda. ¿Su desaparición física ayuda a la población iraní? Sí, su desaparición física ayuda al pueblo iraní, pero más que todo ayuda al pueblo iraquí, sirio, afgano, donde el general Soleimani estaba a cargo de reprimir a sus ciudadanos a favor de los dictadores o regímenes en poder de esos países. La fuerza Qut del paz d'Aram, de la que estaba a cargo Soleimani, se encarga de tomar acciones fuera de Irán y expandir la revolución islámica. O sea, operan más en el exterior que dentro de Irán. Sin embargo, el pueblo iraní sabe que Soleimani era una figura muy cercana al líder supremo Ali Khamenei de Irán. ¿Cree que haya riesgo de que escale a una guerra entre Estados Unidos e Irán? Sí, siempre hay este riesgo. La muerte de Soleimani es significativa para muchos países y gobiernos que colaboraban con la paz d'Aram, guardia revolucionaria de Irán, en actividades asimétricas. Finalmente, la gran pregunta que muchos no entienden, la responderemos de forma sencilla y es ¿Qué está pasando en este momento entre Irán y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos liquidó a un militar iraní de alto rango en un ataque aéreo sobre el aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, el viernes de madrugada, hora local. En el ataque pereció Qasem Soleimani, uno de los principales generales iraníes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como al menos otras siete personas. Ahora existe la preocupación de que el asesinato pueda provocar una respuesta militar significativa por parte de Irán. El presidente estadounidense Donald Trump, que retiró a los Estados Unidos de un acuerdo de paz con Irán en mayo de 2018, ordenó personalmente la desaparición de Soleimani, según múltiples informes. El ataque fue realizado por un avión no tripulado estadounidense. La televisión iraní reprodujo imágenes de personas llorando ante la noticia y el ayatola Ameh Khatami, asesor del líder supremo de Irán, dijo que las tropas estadounidenses serían eliminadas de la región, calificándolas de bestias insidiosas. Les digo a los estadounidenses, especialmente a Trump, que nos vengaremos si su luz del día se convertirá en una oscuridad nocturna, dijo Khatami el viernes. A continuación les preparamos un resumen sobre las noticias de este hecho y la respuesta internacional en un momento en que la mayoría de las personas en Estados Unidos dormían y el resto del mundo se estaba despertando con noticias sobre otro conflicto estadounidense en Medio Oriente. La primera información oficial se dio a conocer cuando el Pentágono confirmó, el jueves por la noche, hora de Washington, que se había ultimado a Soleimani, alegando que estaba planeando ataques en la región. El general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos y miembros del servicio militar estadounidense en Irak y en toda la región, dijo el secretario de Defensa, Mack Erzberg, en un comunicado. Ese ataque tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataques iraníes. Pero Irán vio la arremetida como un acto violento y el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Javad Zarif, lo dijo en Twitter. El acto de agresión internacional de Estados Unidos donde atacó y último al general Soleimani, la fuerza más efectiva en la lucha contra el Daesh, ISIS, al-Nuraj, al-Qaeda y otros, es extremadamente peligrosa y una escalada estúpida, escribió Zarif. Estados Unidos es responsable de todas las consecuencias de su temeridad deshonesta. Por su parte, el presidente Donald Trump publicó un tuit con la bandera estadounidense. Las grandes ciudades de Estados Unidos prometen aumentar la seguridad. Ciudades como Los Ángeles y Nueva York prometieron durante la noche permanecer alertas a raíz de las acciones del presidente Trump en el extranjero. Y aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles no había recibido ninguna amenaza creíble en la ciudad, dijo que mantendría un ojo sobre cualquier información. El ataque aéreo no solo eliminó a Soleimani, también abatió a Abud Mandi, al-Muhaddi, el líder de una milicia respaldada por Irán que opera en Irak, llamada Fuerzas de Movilización Popular. Según los informes, sus cuerpos quedaron irreconocibles en la arremetida y Soleimani fue identificado por las joyas que llevaba. Un alto funcionario de seguridad iraquí dijo que el ataque aéreo había tenido lugar cerca del área de carga después de que Soleimani desembarcara de un avión que llegó desde Siria o Líbano. Funcionarios de Fuerzas de Movilización Popular dijeron que los cuerpos de Soleimani y al-Muhaddi estaban pulverizados. Un político de alto rango dijo que el cuerpo de Soleimani fue identificado por el anillo que llevaba. Así que aún están por verse las consecuencias que este acto traerá para el continente americano. Con esta noticia de impacto nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Recuerda, comenta y comparte.